Fue muy positivo, a pesar del clima que tuvimos viernes y sábado, la gente no dejó de venir a ninguna actividad. Todas las actividades, tuvo mucha concordancia de gente, y bueno, cerrando la feria con un domingo, la verdad, con un día de sol y con muchísimas actividades en lo que fue la plaza que estaba llena de gente. Bueno, lamentablemente el sábado llovió mucho. Todas las actividades se realizaron, los payas médicos estuvieron presentes, lo hicieron dentro de la carpa y había gente. Vino la obra italiana, que venía desde Torino, a donde van los globos, y también lo hicimos en el hall municipal, y tuvimos muy buena concurrencia de gente. Lo único que tuvimos que suspender fue la banda municipal, por una cuestión de los instrumentos y que eran muchos niños, y la obra de teatro de la Montessori, que bueno, quedaron pendientes para hacerlo más adelante. Después, todas las actividades del programa se cumplieron todas. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Tienen más o menos una estadística de qué cantidad de gente concurrió? No, no tenemos estadística porque tenemos un viernes y un sábado que era de a ratas la gente, por el tema del agua. Y bueno, un domingo realmente con una plaza toda concurrida, y vinieron también un grupo de chicos a bailar salsa y bachata, así que estaban aquí frente a la Casa de la Cultura. Fue muy completa y muy linda la vida.